Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Sí, el de la torreta. Down, down, down. Torreta, la torreta down. Vuelto, 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 la torreta. No, 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 no. Me viene la madre. Vamos a arreglarlo. Sí, métalo aquí. Vamos a darle a nosotros. Vehículo inundable. El que se pegue ahí, lo ha detonado. Mira uno, mira uno, mira uno. Son ellos, son ellos. Se bajó uno, se bajó uno. Sí, para allá. El que está lejos. Nada más, estoy sin balas. Voy a ver cómo llego. Ya, me caen atrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se yendo el camión ya. No, no, no. Mira gente, mira gente, mira gente, mira gente. Down, 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 down. La torreta. Torreta está down. Que tal, que tal, que tal. Mira, mira, mira. Mira gente, mira gente. Mira gente, mira gente. Disable, disable, viejo. Mira gente, mira gente. Mira gente, mira gente, mira gente. Másate que la destruyo, ¿está? Que lo destruye el baño. Por ahí le ha entró. Por ahí le ha entró, por ahí le ha entró. Por ahí le ha entró. No, no, no. No, no. no me mataron ¡yo! 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 ¡me para! ¡la vuelta! ¡la vuelta! no me importa me mate yo mismo con mi baena ¡para! ¡para! ya lo mataron... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! trabajo Me despeje cuándo es que tu Yo marque uno Venga vamos, el de la zona ¡Suscríbete! Ya hay drive-by shooting ¿A dónde vamos? No hay nadie, no hay nadie Entrate, entrate, entrate ¡Mierda! Sorry, bye Me cogió todo, loco ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Que no hay bala, compadre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vuelve! ¡Rebelta, rebelta! ¡Se está dejando! ¡Se está dejando, está dejando! ¡Es una vez, ahí está nada! ¡Ya está loco... Vuelve! ¡Ahí va están ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Este no tiene bala este No tenía bala, salme a subir Me lo dejaste ¡Más éselo! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! 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 ¡Jeru! ¡Uff! ¡Yo lo mato! Le bajé uno, le bajé uno, le bajé uno Le bajé uno, le bajé uno Me gustó lo que tengo, me gustó lo que yo me gustó ¡Pero tú estás con un parco de ellas! ¡Bajé uno! ¡Ya llevo un parco de ellas! ¿Tú sabes que aquí arriba yo iba a buscar a ustedes ahí uno? ¡Ey! ¿Me dejaste? Enfile de gente sin camión, ¿tú sabes? ¡Ocho gente quedan! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, muchachos! Queda poca gente ya ¡Estamos flojos! ¡Estamos flojos de camión! ¿Ya eres gente con camión? Estamos flojos, son nosotros, sí, de camión Ya no servo de vaina de arreglar Yulon, compra munición ahí Quien tenga dinero, compra munición, por favor Y la tire, la tire Espero que lo tiene Yo, yo Espérate, espérate ¡La zona de la zona! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Alelui, alelui! ¡Está bien, está bien, está bien! Dale, con el carro, el carro ¡Achelera! Vamos, vamos, vamos ¡Tírate con todo! ¡Tírate con todo! ¡Ay! ¡Es que un camión, que camión! ¡Un camión aquí! ¡Están enviando a Tuti, que le hay un camión! ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle! ¡Está mandando! ¡Está crítico! ¡Está mandando! ¡Mata, lo mata! ¡Diablo, Rito estaba loco entero en el T-T-T! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Loco! ¡Qué locura! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡No lo pierda! 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 ¡Es un solo que cae! ¡Daye! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Use, muse! ¡No está! ¡Ale ahí! ¡Eh! 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 ¡Queda 3 team, compa! ¡3 team, 3 team, 3 team! ¡Sin camiones! ¡Sin camiones! ¡Están solo los tipos! ¡Míralos allá! ¡Ganao, güo! ¡Nue fue ese ya! ¡¿Queda uno?! ¿Quedó un solo?! ¿What the hell? Un solo. y tiene ghost en la casa en esta casa en esta casa esta ahi no hay mas gente ah no quedo un solo somos 4 vamos a entrar en este trotito y lo matamos no 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 yo no voy a entrar no va a entrar déjalo 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 no esta pequetando me lo mata vamos déjalo ahí ese palo déjalo ahí ese palo no esta desesperado por eso estate quieto y donde esta ese palo pero echa para aca echa para atras echa para atras echa para atras ah pero echa para alante que es mentira que es mentira dale para atras ahora dejalo que el no va a poder el va a tener que salir por aquí el va a tener que salir si o si por ahí mirad ae es el modo malo ¡Vamos! 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 ¡El modo más loco de Warzone, loco este! ¡Qué psicopata! ¡Vamos, los tigres!